La presencia española en América buscó la integración o incluso el ingreso de algunos de los linajes en la alta nobleza española. Lo que constituyó una de las epopeyas más destacables e integradoras de la historia de la humanidad. Que siga brillando el bronce con el que se han honrado aquellos hombres de la espada, la cruz y la pluma. De unas personas que vivieron hace 500 años en unas condiciones que nosotros desconocemos totalmente. Y porque no es justo tampoco que en las relaciones turísticas España salga perdiendo por este tipo de hispanofobias. La tergiversación de la historia no va con Ciudadanos. Y el Grupo Parlamentario Popular está convencido de que tiene más luces que sombras. Y hay gente interesada en que nosotros nos dividamos. No vamos a pedir ni perdón ni permiso. Sentimos orgullo. ¡Viva España! ¡Viva la hispanidad!